Aquí se inicia El Ciudadano TV Reportajes Noticias Entrevistas El Ciudadano TV Es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana Bienvenidos Julián Assange, el fundador de Wikileaks Permanece en la Embajada de Ecuador en Londres Desde el 19 de junio Mientras espera la decisión del gobierno de Rafael Correa Sobre la posibilidad de concederle asilo político ¿Qué hay detrás de este hombre que puso al descubierto La política diplomática de los Estados Unidos Trataremos de descubrirlo a lo largo de este programa Bienvenidos Estudiantes, artistas y personas relacionadas con movimientos sociales Se han expresado a favor de Julian Assange Entre ellos destacan los cineastas Michael Moore, Oliver Stone y Danny Glover El intelectual Noam Chomsky O las escritoras Noami Wolf Y Yemima Kang Son algunos de los 5 mil firmantes Que urgen al presidente de Ecuador Rafael Correa a conceder el asilo Al fundador de Wikileaks, Julian Assange Miremos un video que recoge brevemente El porqué del impacto que han causado Los cables diplomáticos Los cables de Wikileaks fueron usados Por los medios de comunicación mercantilistas Cuando de afectar al gobierno se trataba Los temas espinosos Aquellos que de una u otra forma les comprometían Fueron arbitrariamente emitidos o soslayados Nadie habló de la participación de connotados colegas Como fuentes de la embajada de Estados Unidos en Ecuador Callaron Y no publicaron una sola palabra Pero el libreto aplicado por el país del norte No se cumplía solo en Ecuador Sino en varios países de la región Curiosamente En los denominados progresistas Todos los casos develados Involucran a periodistas como informantes Organizaciones no gubernamentales Y a políticos opositores Como aliados Y hasta cómplices Veamos Los autores del libro Wikimedia Leaks Sebastián Mancusa Y Martín Becerra Desnudaron con su obra Uno de los mayores hitos Del periodismo de investigación en la región La constancia indiscutible De la ingenencia de Estados Unidos En países como Ecuador Argentina Bolivia Venezuela Bajo las mismas matrices Y similares lineamientos y estrategias Es una relación muy cercana Es una relación sobre la que se discute Públicamente Pero sobre la que los medios no hablan En Argentina concretamente La obra da cuenta de la relación oscura Y orquestada entre dicha entidad diplomática Y los medios de comunicación Para detener el proceso de aprobación De la ley de comunicación Entre otros aspectos relativos a los medios En contubernio con el grupo El Clarín La embajada muchas veces Es tomada en un rol de intermediador Digamos de mediador De los conflictos Que se suscitan entre medios y gobiernos En Venezuela Tras el fallido golpe de estado del 2002 Según la obra de los argentinos La participación de entes como la USAID Y ONGs Fue diseñada para supuestamente Fortalecer entre comillas La democracia Y convocar a periodistas opositores Para desprestigiar al gobierno En Bolivia Bajo conceptos como democracia Y defensa de la libertad de expresión La USAID promovió actividades De partidos políticos opositores Al presidente Evo Morales Y colaboró con la ejecución de programas De pseudo formación de periodistas Y claro En nuestro país La historia involucra No solo a las ONGs Y a entidades relacionadas con la USAID Sino a conocidos periodistas Como César Ricaurte El principal de Fundamedios Carlos Gijón Jorge Ortiz Alfredo Negrete Como fuentes de la embajada De Estados Unidos en Quito Eso no les gusta a las ONGs Eso no les gusta A estas fundaciones Que han pululado En Ecuador y en América Latina Para desestabilizar procesos de cambio Bajo banderas Loables Entre comillas De democratización Sin duda alguna Una estrategia armada Con planificación Que nunca contó Con el fenómeno Wikileaks Y su enorme impacto En la política mundial Que puso al descubierto La hegemonía del poder Y su descarada injerencia interna Con la complicidad agenciosa De colaboradores locales Santiago Duque El Ciudadano TV Y para hablar sobre este tema Y todas sus aristas Damos la bienvenida A Marco Villarroel Destacado comunicador social Exdecano de la Facultad De Comunicación Social Doctor en Ciencias Internacionales Por la Escuela de Ciencias Internacionales De la Facultad de Jurisprudencia De la Universidad Central del Ecuador Alexis Ponce Defensor de los Derechos Humanos Hace 23 años Vocero de la Asamblea Permanente De Derechos Humanos APDH Del Ecuador Desde 1991 a 2007 Director de la Oficina De Derechos Humanos Del Tribunal de Garantías Constitucionales Subsecretario Social De la CENAGUA En 2011 Además asesor De Derechos Humanos Del Secretario Nacional Del Agua En 2011 Entre otros cargos Walter Enríquez Exdecano De la Facultad De Jurisprudencia De la Universidad Central Del Ecuador Bienvenidos todos Doctor Marco Villarroel Iniciamos con usted Veíamos que Los Wikileaks Han causado Gran revuelo Sobre todo En el concierto Internacional En cuanto a Comunicación Social Usted como periodista Como comunicador social ¿Cómo mira La revelación De miles de cables Diplomáticos Que dieron cuenta Del verdadero Occionar De la diplomacia Estadounidense? Efectivamente La irrupción De esta Nueva forma De comunicación Que es El haber podido Entrar a los archivos Secretos De una gran potencia Y a través De las nuevas Tecnologías Hacelas conocer En una parte A todo el mundo Representan Un hito En la historia De la comunicación Social Y en la actividad Profesional De un periodista Formado Como tal Que es el señor Assange Representa También El descubrimiento O la denuncia De la De la diplomacia Secreta A partir De lo que se Hacen en las embajadas De las grandes potencias Y en este caso No solo De los Estados Unidos Representa Además Del extraordinario Poder Que tienen los medios Que tienen la comunicación En el comportamiento De los gobiernos De los líderes Y también En la conformación De la conciencia Ciudadana En todas En todas partes Wikileaks Es Un tema importante En lo que tiene que ver Con la libertad de expresión Con el derecho A la comunicación Con todas Y cada una De las facetas Que esto podría tener Por ejemplo Pudimos conocer La forma Como se trató La invasión A Irak Los terribles Problemas De Afganistán Como las embajadas Permiten La violación De los derechos humanos En terceros países Por parte De las potencias Pero también Como la información Puede ser vendida Puede ser manipulada Puede ser expuesta Según los intereses Económicos Según los intereses Geopolíticos Es decir Aquí Es un tema De libertad de expresión Es un tema De las nuevas tecnologías Es un tema De la soberanía Es un tema También De la 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 conciencia Anticolonial De muchos países Eso es lo que representa En este momento El advenimiento De esta nueva Forma de comunicación Que ha traído Una cola muy grande No es solo El asilo Del señor Assange Es también La prisión De un soldado Norteamericano Que está Seguramente Condenado De por vida Está también El papel Que cumplen Los grandes Directores De los medios De comunicación Porque compraron Wikileaks El señor Assange Vendió A los cinco grandes Medios en el mundo Que no publicaron Todo Que es lo que No se ha publicado Según el acuerdo Que el señor Assange Ha dicho Se publicará Solo Aquello que no Represente El peligro A la vida De agentes Lo cual es gravísimo Y a terceras personas Pero hay muchos Secretos todavía No olvidemos Que el señor Assange Vendió Wikileaks A algunos grandes Medios del Ecuador Y los vendió También al diario El telégrafo Con lo cual Significa que todavía Hay mucho material Por conocer Y precisamente Eso es lo que se recoge En Wikimedia Leaks Esta publicación Argentina Que también Dio a la luz Muchos cables Que no fueron revelados Por los grandes medios De comunicación Como usted revela Julián Assange Vendió la información A cinco grandes medios De comunicación Ligados con los poderes De económicos ¿Por qué esos medios De comunicación No revelaron Ciertos cables Diplomáticos Que comprometían A la embajada Norteamericana Al accionar Que tenían Con ciertos medios De comunicación En este caso El comercio Y el universo No publicaron Lo que luego Más tarde El telégrafo Publicó Porque a nivel Local nacional Y a nivel mundial Desde que Los medios De comunicación Son medios De comunicación Tienen una visión Que aunque Lo intenten Es decir Es una visión Política Y a nivel internacional Una visión Geopolítica Pensar que Grandes medios De comunicación A los cuales Una estrategia Muy inteligente Por parte De Julius Assange Logró hacer Lo que hizo Efectivamente Obsta Con una grave Barrera Y la barrera Es que Todos estos medios Publican Exclusivamente Aquello Que podía Poner En duda A países Progresistas A gobiernos Considerados Estados paria Como países Árabes Etcétera Pero Lo que es Casa adentro No Hay una Colusión Internacional Que tiene que ver Con esta globalización Allí Me parece a mí Que es el punto Fundamental En este instante En el mundo entero Vivimos Esta Otra Consecuencia De la globalización Informativa Hay grupos Ciudadanos De enorme Fuerza Y no solamente Wikileaks Anonymous Por ejemplo Acaba De Publicar Y de informar 150 mil Contraseñas De grandes Empresarios Del mundo Y políticos Del mundo Para que puedan Conocerse Sus correos Electrónicos Y sus Enlazamientos Con determinadas Coyunturas Políticas En el mundo Y acaban De darle Una amenaza A los grandes Poderes Que se encuentran En entrar La pedofilia Por ejemplo Acaban también De poner En evidencia Ciertos Cables secretos Del FBI Y de la central Inteligencia Americana Así que Esto hay que verlo Desde esa dimensión Frente a la cual Los grandes Medios de comunicación La gran dictadura Mediática No sabe Cómo actuar Hay una Explosión Ciudadana A propósito De lo que decía Mi compañero De panel En estas Tecnologías De la información Que además Desarrollan Y desatan Esta otra Información Dos grandes Conservadores Del mundo Para no Referirnos A políticos Locales Que siempre Se quedan En nada más Que la nimiedad Que son Fernando Sabater El intelectual Español Y Mario Vargas Llosa Por ejemplo Ellos Critican Y cuestionan Muchísimo A Sanch Sobre todo Por un hecho Dicen que En este momento Es un grave Peligro A Sanch Porque ha puesto En tela de duda Hechos privados De entes Públicos Bajo El secretismo Durante Por lo menos Unos 50 años Esas diplomacias Del garrote Mantuvieron Estatucuo Que se va Poniendo en evidencia Gracias a personas Como él Gracias a Wikileaks Anónimos Y otros Que irán Creciendo En el mundo Porque es parte De este nuevo Desate que vive La humanidad Estudiando los Wikileaks Podemos analizar Que se utilizó Prácticamente Un mismo Libreto En los Países De América Latina Por ejemplo En la Aprobación Y el debate De la ley De comunicación En Argentina Pero a pesar Pero a pesar De toda La información Que ha surgido De estos cables Diplomáticos Lo que ha sobresalido En los grandes medios De comunicación Es la presunta Violación Cometida por Julian Assange Doctor Martínez ¿Cuál es su lectura De este tema? Enríquez Perdón Bueno El tema Del asilo Político O del asilo En general Porque no solo Puede darse Un asilo De orden Político Podemos tener Asilo Humanitario Que es lo que Más cercano Estaría En esta óptica Me parece a mí Que no es nuevo La humanidad Tiene que remontarse A Roma A Grecia Tiene que vivir El año 39 Por ejemplo De 500 mil Españoles Que salieron A golpear Las puertas De América Y en este momento La geopolítica Debe entenderse Como una instancia De poder ¿Qué es lo geo Y qué es lo político? Es el poder Económico Y social De los pueblos A través De sus grandes Directrices Es decir Donde la utopía De la democracia Como diría Galeano Que nos conduce A caminar Pero que no Terminamos La caminata Está revelándose Hoy Diáfanamente En la comunicación Social Y esta comunicación Social No solo En el señor Assad Sino que En el mundo entero Ha tenido un sacudón Extraordinario Con la electrónica Y en este momento Yo creo Que el mundo Debe caminar A abolir Un tanto Lo privado Y a caminar Enormemente Hasta lo público Es decir Nos va a quedar De la vida privada Un 10% De lo que Antes En derecho positivo Se creía Que era lo privado Y esta posición Entonces Nos lleva A un asilo Humanitario Donde El peligro De vida De persecución Por temas No solo Ideológicos Sino de coyuntura Y cuando yo Hablo de coyuntura Tengo que decir Que atrás Del señor Julián Azán Tiene que haber Enormes cabezas Económicas Y políticas El Ecuador No puede darse El lujo De creer De que es Una persona Individual Por sí mismo La que está Pidiendo el asilo Hay una coyuntura Regional Que tiene el Ecuador Que abrir los ojos Y demostrarle al mundo Si lo humanitario Si los derechos humanos Pero no Olvidemos El tema Geopolítico Esta es la visión Que en La Habana En el año 28 Los países de América Dan una concertación Del primer asilo Luego lo reducen En el año 33 A una calificación Técnica política Luego nos vamos Al 51 Y en Caracas En el 54 Que son un poco Más cercanos Al tema En materia De esta De esta conversación Pero que el mundo Tiene que entender Que ya El asilo No es solo Un derecho Jurídico Político Es un derecho Humano De esencia De libertad Sobre todo Y también De defensa De la vida Doctor Villarroel ¿Cómo entender Entonces que este Asilo político Se ha pedido Precisamente A Ecuador ¿Cuál es su lectura? Ante todo Y sobre todo Debe primar En el mundo El derecho A la vida El derecho A la libertad El derecho A la palabra Allí Donde esté Y por más Desarrollo Tecnológico Que tengamos Por más Extraordinario Desarrollo De los medios De comunicación En todo el mundo Se violan Los derechos De los hombres Las mujeres Y los niños Por eso es que Instituciones Tan importantes Como el asilo Tienen que ser Respetadas Y no obstante De los aspectos Negativos Que puede tener El señor Assange Está el respeto A su opinión Pero fundamentalmente A su libertad Y a su vida Hay una serie De elementos De carácter político Que están cruzando Este No, fundamentalmente De orden secundario Como el tema sexual Del cual se le acusa Desde Suecia Pero está de por medio Los enormes intereses Geopolíticos Norteamericanos Y de sus aliados Los ingleses Los franceses Y los italianos Que no tienen El problema De violar El derecho De una persona Cuando lo han hecho Con miles Y millones De personas Y solo recordemos Los bombardeos A Irak Afganistán Y ahora Su grosera intervención En Siria Este O sea Primero Está el respeto A la vida Y al derecho De las personas Pero hay que hacerlo Con fundamento Con fuerza En todos los ámbitos De la vida De los gobiernos Y me parece Que eso tiene que ser Una característica Del gobierno ecuatoriano El gobierno Debe dar El asilo Al señor Assange Sin embargo De que esto Pueda traer problemas A mí no me convence Eso de no hacerlo Durante los Juegos Olímpicos Suena a cualquier cosa Pero tiene que haber Coherencia Y tiene que haber Transparencia Porque de igual manera El gobierno Debería hacer lo mismo Con las personas Que solicitan asilo aquí Y no va En las condiciones De fuerza A pedir asilo A Assange Cuando está De por medio Cierta contradicción Con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Con los organismos De Derechos Humanos De Naciones Unidas Y con la posición De defensa De los derechos humanos En el Ecuador Por eso La defensa Y el respeto A la vida Debe ser En todas Y cada una De las acciones Especialmente De los gobiernos Más aún Tomando en cuenta En este caso De la señora Sáenz Que representa Tanto Tanto en el mundo De la seguridad Mundial En el mundo De conocer Cuáles son Los entresijos De la política De las grandes empresas De las empresas Vendedoras de armas Y de los grandes gobiernos De esta manera El asunto Hay que decirlo Con claridad Con claridad América Latina Se ha caracterizado Por tener toda una doctrina Sobre el derecho Del asilo Y el Ecuador No puede Dejar de lado eso Y por eso Pelear por el asilo De la señora Sáenz Así como Abre sus fronteras Al refugio A miles de Hermanos colombianos Y hermanas colombianas Que están aquí Y lo puede hacer también Con personas perseguidas En cualquier país De América Latina Lo que se requiere Ahora también Es una política Transparente Al interior del país Veíamos Alexis En Ginebra En el informe De los derechos humanos Que rindió Ecuador Que fue prácticamente Ovacionado Por la mayor parte De los países Sin embargo Las potencias De Estados Unidos Ciertos países de Europa Negaron El avance Que ha tenido Ecuador En materia de derechos humanos ¿Cómo entender Que Julian Assange Pida asilo político A un país Que ha sido cuestionado Por las grandes potencias Que ha sido cuestionado Por organismos internacionales De defensa De los derechos humanos Por supuestamente No respetar Esos derechos humanos Permítame justamente Allí Hacer una Una diferenciación No comparto No tenemos Que compartir En este debate Precisamente buscamos Diferentes visiones Para enriquecer Este diálogo Comparto Esta última parte De lo dicho Por mi compañero De panel Doctor Villarueva Por la siguiente razón Hay una Interesada Visión De los grandes Poderes Fácticos Del mundo Y los poderes Políticos Del mundo Las potencias En Por un lado Minimizar Al punto De que De manera Ignorante Lo tratan Como un hacker Cualquiera A Julian Assange La mayoría De medios De comunicación Privados Del mundo Y en segundo lugar De minimizar Al país Al cual Se ha solicitado Ese asilo Si ese asilo Se solicitaba De manera inversa Si Julian Assange No era El personaje Que es Si no era Un australiano Que ha desatado Lo que ha desatado Por las cosas Que sabemos Si no que era Un ciudadano Ecuatoriano Boliviano Venezolano El que desataba Aquello Que hubiera ocurrido Y si pedía el asilo En los Estados Unidos En la Unión Europea Que hubiera ocurrido ¿Cuál era el escenario Por lo tanto Yo creo que existe Un doble rasero Para medir las cosas Y que están dictaminadas En lo que Ahora Estos poderes Como las grandes ONGs Del mundo Como Human Rights Watch De José Miguel Vivanco Que no tiene Ningún reparo En decir que Julian Assange Está pidiendo asilo Al país Que después de Cuba Es una dictadura Que violenta La libertad de expresión Y los derechos humanos En América Latina Y el mundo Eso implica Una visión Que yo le catalogo De una visión Geopolítica De los derechos humanos Porque si solamente Porque si solamente Estuviéramos claros De que El asilo El refugio Y los derechos humanos Y venimos defendiendo Derechos humanos Hace 20 años Son un tema De exclusiva Competencia jurídica O de principios Universalmente Reconocidos Viviríamos Otro tipo De realidad Y ahora La realidad Geopolítica De los derechos humanos Hace que Efectivamente Se satanice Al país Al cual Se pide asilo Y al hombre Que está pidiendo Este asilo Porque si es que Julius Assange Hacía lo mismo Develando Cientos de miles De Wikileaks De Moscú De La Habana O de la China Otra era la realidad Ese doble rasero Y ese doble estándar Es el que tenemos Que entender Que es uno De los ejes Que están cruzando El tema Que estamos debatiendo Es tiempo De hacer una pausa Amigos y amigas Vamos a seguir Analizando Este tema De Julian Assange Y los Wikileaks A lo largo De este programa Sigan en nuestra sintonía Ya lo habíamos dicho El pedido de detención De Julian Assange Por presunta violación Fue una de las primeras Reacciones Sobre la difusión De los cables Conocidos como Wikileaks La demanda Contra el enemigo Público número uno Del Pentágono Aparentemente consta De cuatro puntos No haber llamado Por teléfono A la joven Al día siguiente De haber copulado Con ella Haberle pedido Que le pagara Un boleto de autobús Practicar sexo Sin condón Y dos encuentros Amorosos En una misma semana Con cada una de ellas La legislación sueca Es particularmente Rigurosa Sobre el tercer punto Doctor Walter Enríquez Coméntenos al respecto Bueno El principio Que se torna Casi universal De inocencia Debe entenderse En un análisis De esta naturaleza El Ecuador Lo recoge En la constitución En el artículo 76 Numeral 2 Que quiere decir Que una persona Mientras no tenga Una sentencia ejecutoriada Hablando del Ecuador Es inocente Quiero decir Quiero decir Al público Que si alguien Por ejemplo Merece una sentencia Condenatoria De primera instancia También tiene El derecho Constitucional y humano De impugnar Esa sentencia Y esa impugnación Vale el principio De inocencia Es decir A pesar de estas acusaciones Ecuador Podría otorgar Así El Ecuador Tiene la posibilidad Por cuanto Su constitución Y los convenios Internacionales Ratificados Por el Estado Ecuatoriano Así prevé El problema De fondo Es de que se aduce De que no hay Un marco De acción Bipartito De reciprocidad Inmediato Entonces Aquí hay una norma De asilo Muy clara Del año 33 Donde Se extiende A todo lo que es Peligro A la libertad Y a la vida Entonces El Ecuador Podría abrir Ese momento Ese abanico Y cobijarse Bajo ese contexto Pero Para concluir En el análisis Cada país Tiene una legislación Penal específica En lo sustantivo Y en el procedimiento Lo que queremos Explicarle A la gran ciudadanía Es de que Si bien Puede ser un delito En Suecia Puede ser un delito En Inglaterra Un tema De carácter Sexual específico Él tiene que ser Debidamente procesado Y que en ese proceso Debe tener un llamamiento A juicio serio Al menos Que todavía La opinión pública mundial No lo conoce Es decir Aquí prevalece Un Un hábitat Genérico De creer Que es el tema político El que le está conduciendo A este otro Andaribel Por consiguiente Si el otro Andaribel El delito común Crea fuerza Tendría el derecho Primero a la defensa Y segundo A que se den Los marcos Del procedimiento penal Y constitucional De cada país Para que él pueda A más de defenderse Tener la opción De saber el mundo Si está llamado A juicio Si tiene sentencia O no ¿Se debe tomar Su tiempo El gobierno ecuatoriano O debe tomar Una decisión ya? Yo creo que ha tenido Tiempo suficiente A mí me parece Imprescendente El tema De los Juegos Olímpicos Desde la óptica Eminentemente jurídica Pero es Prascendente Desde la óptica Social Política general No geopolítica No más Y entonces Yo creo que Si ya el gobierno Ha hecho un anuncio De que será el 12 de agosto El 15 de agosto No cabe que entre En alguna contradicción Debería Mantener esa tesis Pero ojo Si yo Suecia Si yo Inglaterra Estoy en un proceso común En esos días Tengo que acelerarlo Es obvio Lo que está pasando Entonces Aquí olvidémonos Del tema común Está en juego La libertad Y la vida De un ser humano Que como he dicho No será aislado No será nacoreta Él representa Una generación nueva De comunicadores sociales Una generación nueva Desde el punto de vista Australiano Y también europeo Que tiene un pensamiento De difundir A lo público Muchos entes privados Que en un momento dado Se creía Que eran Exclusivamente Personales Personalísimos Y no es así Cuando las coyunturas Socioeconómicas Y políticas Se dan Habrá cosas privadas Que tienen que salir A la luz pública Les invito a ustedes A nuestros panelistas Y a nuestros amigos Y amigas A escuchar El siguiente criterio Romel Jurado Abogado catedrático De la Flaxo Se mostró a favor Del asilo de Assange Veamos Todos los estados No solamente El estado ecuatoriano Todos los estados Que reciban Una petición de asilo Tienen que valorar Los riesgos actuales El origen De esos riesgos Y los riesgos Potenciales Que haya Por las actividades Realizadas Por el Peticionario De asilo Desde esa perspectiva Podría ser Desde mi Opinión Razonable Conceder asilo A una persona Primero porque le ha hecho Un gran servicio Al mundo Al transparentar Información Supremamente importante Que de alguna manera Ha cambiado Nuestra concepción De lo público Y del acceso A la información Pública Y segundo Para precautelar La seguridad De una persona Que puede verse Enfrentada A riesgos Contra su libertad O contra su integridad Doctor Villarroel En el caso De que Ecuador Otorgara El asilo político A Julian Assange ¿Qué tan probable Sería que Inglaterra Otorgue un salvoconducto Para que pueda Hacerse efectivo? En un taller Que efectuamos Hace dos días En la Facultad De Comunicación Social De la Universidad Central Estuvimos analizando Algunos periódicos Del mundo Entre ellos Particularmente Los europeos Y periódicos De sitios remotos En Holanda Ponen la fotografía Del presidente Correa Y ponen al Ecuador Como ejemplos Como hechos mediáticos De gran importancia En el mundo ahora Pero la verdad Es que tenemos que saber Con quién nos estamos metiendo Inglaterra Es una potencia Brutalmente grande Que tiene una responsabilidad Que tiene una responsabilidad Muy grande En la historia humana Hablemos que Inglaterra Es quizás La primera gran potencia Colonial Colonialista Del mundo Y que va a tener Y que va a tener Muchas cosas Hace parte No de la diplomacia Secreta Que incluso está En los Wikileaks Sino de decir Miren En el Ecuador Nosotros tenemos Todo el derecho De solicitar asilo A señora Sánchez Porque en el Ecuador Hay casos de asilo En Colombia Con Venezuela De Uruguay Con Chile De Chile Con Argentina De Honduras De Nicaragua Hay una gran cantidad De casos Relativos A la vigencia Del derecho Del asilo Y por lo tanto ¿Qué hacer Si es que El señor La reina De Inglaterra O su primer ministro De tendencia Absolutamente conservadora Niegan el asilo Es el momento De que el Ecuador Denuncie Esta actitud Colonial Esta actitud Que obedece Fundamentalmente A los intereses Norteamericanos Porque la gran alianza Estados Unidos Inglaterra Se aplica en todos Los órdenes Acordémonos De las Malvinas Pero también Es el momento De mostrar con claridad Al mundo De que en el Ecuador Si se deben Respetar los derechos humanos ¿Qué hacer Frente a una posible Negativa de Inglaterra Alexis El presidente De Ecuador Y el canciller Patiño También han dicho Que se tomará Una decisión soberana Y que aspiran Que esa decisión No afecte De ninguna forma Las relaciones diplomáticas Entre Ecuador Estados Unidos Ecuador Inglaterra Por supuesto que sí Y esa posición Es además Altamente comprensible Creo que esos escenarios Irán midiendo A medida de que aparezca Porque Porque pueden ser Múltiples escenarios Un escenario Por ejemplo Y que no es jurídico Pero que acontece Siempre en el mundo Mi querido doctor Enrique Si usted sabe Más que nadie Este tema Y lo mismo tú Mi querido Por el tema De lo que ahora Se conoce Desde el nacimiento De la guerra Antiterrorista En el año 2000 El secuestro En aeropuertos Y en aviones ¿Por qué no? Esa figura ¿Sí? El país concede El otro le dice Sí Y le capturan En pleno vuelo ¿Por qué no? ¿Estamos viviendo Un régimen de derecho En el mundo? No Vivimos en este momento Una ruptura Y por eso quiero insistir Una ruptura Casi epistemológica En derechos humanos Entre una visión del norte Y una visión del sur Una visión en torno A la comunicación Con el aparecimiento De Assange Y yo creo que Otro escenario Que no estamos midiendo No nosotros Sino ellos Las grandes potencias Es que Julius Assange Es apenas La punta del iceberg Vendrán muchísimos Julius Assange Porque es parte De la nueva dinámica Mundial Planetaria De democratización Desde abajo De la ciudadanía Del uso de las tecnologías De información Para develar Lo que los grandes medios Privados no han develado Nunca Y así que Sí considero Totalmente lógico Que en ese mismo Escenario Se presenten las solidaridades Del otro mundo Pues Del mundo de los países No alineados De los tercer mundistas De los pueblos del sur En relación A este tema De la institución Del asilo ¿Por qué? Porque como no es Este tema Exclusivamente Jurídico Y es Tiene una Una veta Geopolítica Allí vamos a ver Cómo los escenarios Se van desenvolviendo Para determinar Inclusive Otra verdad Que no se está diciendo Y es El miedo Y el terror Que tienen las élites Locales A que Este fenómeno Assange Implique también La reproducción Porque yo veo Todos los días Cómo hay una simpatía Enorme de los jóvenes Que usan Tecnologías de la información Por esta iniciativa Y este hombre Cómo acá Se tendría miedo A que vaya Decreciendo Ese poder Mediático Privado Y crezca Ese poder Juvenil De uso De las informaciones De uso De las tecnologías Para ir Democratizando Comunicación Pero también Para ir Poniendo En evidencia Todo lo que ocurre Alrededor De así que La gran Lección Que nos acaba De dar El segundo Representante De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Cuando dice Que España En su gran crisis Actual Que es otro país Del norte Otro país De occidente Debe hacer Lo que está Haciendo el Ecuador Ese es el marco Estructural Ahora De lo que son Los derechos humanos Ya en esta En esta simple División Entre derechos humanos Del occidente Y del oriente No Ahora tenemos Esta otra Divisoria Común Y es Que en esta visión Anglocéntrica En esta visión Eurocéntrica Es muy posible Que tengan Posturas Autoritarias Posturas Que develen Su irrespeto Al asilo Pero más allá De esto Ya es indetenible En el mundo El fenómeno Assange Doctor Enríquez Desde el punto de vista De la soberanía ¿Cuál es su lectura Del pedido De asilo político De Assange A un país Que se atrevió A decirle no A la base de Manta La base norteamericana? Yo creo que El Ecuador Ha ido caminando Desde que Se dio paso A la base de Manta Hubo un cuestionamiento Y como bien Ha dicho Alexis Y el doctor Villaruel La ciudadanía Ha jugado un papel Trascendente Entonces Llegó un momento En que el Ecuador Pudo negociar Ese retiro A base de Manta Absolutamente limpio Ese retiro Sin mayor problema Hay consecuencias Porque las cosas No se cierran Y se abren De manera automática Siempre hay enlaces Estamos viviendo En ese momento Por ejemplo Se cree que Parte de la delincuencia Internacional Este tema De las avionetas De México Tiene que ver Por una falta De comunicación Que si existió En su momento Supuestamente Con la base de Manta Pero la soberanía Es un tema De acción No es un tema Declarativo De la ley Yo creo que El Ecuador Ha dado visos De soberanía En varios momentos Históricos No solo con El presidente Correa Entonces A mi me parece En Punta del Este Por ejemplo A mi me parece Que el Ecuador En este punto Tiene un camino Jurídico Muy simple Entregar Un asilo Provisional Y conceder Una opinión Pública mundial Una consulta Por ejemplo Al alto comisionado De las Naciones Unidas Sobre el tema Podría ser Un aval Que sume Como ha dicho Alexis Voces Y las voces Tendrán que oírse De todos los confines De la tierra Porque aquí Este personaje No ha hecho nada nuevo Lo que le ha dicho Al mundo Es lo que todo el mundo Sabía Era una muerte Anunciada del Gabo Era un mundo Existencialista De la suerte Estechada De Albert Camus De John Paul Sartre O sea El tema era clarísimo Pero ya Como está claro Ante el mundo Entonces es un enemigo En potencia Que su eliminación Puede ser Inminente Porque el momento En que va A un país A ser juzgado Donde hay pena De muerte O cadena perpetua La situación Cambia Precisamente ¿Qué pasaría Si es que es Extraditado A los Estados Unidos? Tiene su riesgo Tiene su riesgo Su vida Y su libertad Tiene su riesgo Tampoco nadie Garantiza Que en el Ecuador Tenga una Una circunstancia Totalmente De salvedad Porque los procesos Incluso De los delitos Comunes Que tiene Que enfrentarlos Seguirán Y un momento dado Puede haber sentencia Entonces el Ecuador Yo creo que tiene Varios escenarios A mí me parece Que el Ecuador Está demorándose Y esa demora Puede ser cualitativa Porque ha hecho Un estudio Muy profundo Etcétera Pero ya no más Tiene él que resolver Pronto En base a nuestra Propia soberanía Y al margen De los efectos Jurídicos Internacionales Que esto Que esto venga A su haber Perfecto Muchísimas gracias Vamos a hacer Una nueva pausa A nuestros amigos Y amigas Les invitamos A que estén pendientes Pues seguiremos Analizando Que hay detrás De los Wikileaks Y también De la solicitud De asilo político De Julian Assange Ya regresamos Ya estamos de vuelta Hay quienes aseguran Que Wikileaks Tiene las características De un proceso De disidencia Manufacturada Que busca exponer Mentiras gubernamentales Ha filtrado información De crímenes de guerra De Estados Unidos Pero una vez Que el proyecto Ha sido vertido En el molde Del periodismo corporativo Es usado Como un instrumento De desinformación Le queremos preguntar Al doctor Villarreal Que opina al respecto Me parece una pregunta Oportuna Porque En el Contexto De la publicación De los Wikileaks Está el fenómeno Comercial Es decir Ahí hay dinero De por medio Es decir Se ha Mercantilizado La información Tiene la misma Característica Que usted ha señalado En el sentido De que Antes se conocía Antes se ha publicado Pero no en los términos Ni en la performance Mediática Que lo ha hecho El señor Assange Que le ha significado A los grandes medios De comunicación Enormes circulaciones Los cinco grandes Periódicos del mundo Tuvieron Circulaciones Tope En Europa En Estados Unidos En Inglaterra Lo mismo pasó En el Ecuador Cuando se publicaron Y Recordemos una cosa La reacción Del gobierno nacional Cuando se publicaron Los primeros Wikileaks Aquí Fue feroz Incluso Expulsó A la embajadora De los Estados Unidos Pero cuando vuelve El señor Assange Tal como se ha dicho No conozco a profundidad A vender los Wikileaks Al universo Y al comercio Y después al diario El telégrafo Como que el sentido De esta comercialización Porque veámoslo así Y en ese sentido Está hecha su pregunta Tiene otra connotación política Es decir Ahora me son útiles Y por lo tanto Los utiliza de esa manera Lo que no hace Sino develar El carácter mercantil De la información Lo que no hace Sino develar El carácter monopólico De los grandes propietarios De los medios de comunicación Esta no es una situación Que va cambiando Se van moviendo Los grupos mediáticos Pero en su esencia Siguen Y la lucha Por la libertad de expresión Continúa Yo me pregunto En este momento Si estamos recuperando La importancia De los Wikileaks Y su denuncia Que ha hecho De la forma De administrar el mundo Yo me pregunto Y ojalá Alexis me pueda ayudar ¿Cómo es posible Que nosotros En el Ecuador Estamos exigiendo La libertad de expresión Y estamos controlando Las direcciones IP Del internet Como ustedes saben Hay una disposición De parte de la superintendencia Que obliga A las empresas Administradoras De servicio A entregar Todas las direcciones IP Esto está En franca contradicción Con lo que ha dicho Alexis hace un momento Con respecto a esto De la libertad de expresión Que va en aumento En el mundo Entonces En la medida Que la comunicación Tal como está estructurada Deje de apoyar A los grandes Poderes económicos Deje de ser En sí misma Una mercancía Que tiene un valor En el mercado Y se preocupe En el marco De una aspiración Total De la humanidad Los medios de comunicación Se transformen En vehículos De paz De solidaridad De progreso Y de derecho Es parte Digamos De lo que estamos señalando Con respecto a lo que Ha hecho el señor Al señor Assange Entonces Es parte de la lucha De los pueblos Por la libertad de expresión El escenario Que narra El doctor Villarroel ¿Pone en riesgo La libertad de expresión Alexis? A ver Yo creo que hay una dictadura En contra de la libertad De expresión Desde hace muchas décadas De atrás Y es la dictadura mediática Las grandes Corporaciones mediáticas En el Ecuador Y en el mundo Que nos han confiscado Un derecho Dieciochesco Del siglo Dieciocho ¿Sí? Surgido A partir de la revolución Francesa Que Precisamente Porque surgió Con un enfoque Eurocéntrico Se malentendió O se sobreentendió Que libertad de expresión Era libertad de empresa O libertad de propiedad ¿Cierto? Por lo que Desde allí Surge Quizás La necesidad De aclarar Que el fenómeno Assange Insisto No es un fenómeno Exclusivo de él Hay muchos Julius Assange Hoy en el mundo No es solo Wikileaks Julius Assange Yo invito A nuestros ciudadanos A que por el internet Vean Rusia Today Vean el mundo de mañana Que son las entrevistas Que él está realizando A grandes personalidades Del mundo Entre ellas precisamente Al presidente de la república ¿Sí? Y que Tienen que ver Con esta nueva modalidad Periodística Que va más allá De esas camisas De fuerza Impuestas por la dictadura Mediática Ahora Yo sí creo De que las reacciones Del Ecuador Hasta el día de hoy Y lo serán Sin ninguna duda Serán Fundamentadas En la soberanía nacional En lo que Ha expresado El jefe de estado Y que Estamos absolutamente Convencidos De que lo expresará Pero volviendo al tema Creer que Julius Assange Ahora Es un agente De la CIA O que está El tema comercial Yo con un ejemplo Demasiado gregario Demasiado nuestro Quisiera Que entendiera Por qué Se da este tipo De cosas Y creo que Por eso saludo A la inteligencia De Julius Assange En el año 94 Concluimos un grupo Pequeño de defensores Un trabajo De un año De duración Con un ex agente Secreto Del SIC Hugo España Del caso Restrepo Que débelo Las torturas De Rangaside Etcétera Que nos respondieron Los medios de comunicación Privados A los cuales acudimos Dos años Para que nos den Imprimiendo Y nos den publicando Nos dijeron Pero eso ya se sabía Pero no lo decía Pues un agente Esta especie De Wikileaks Macondiano Que lo teníamos En el 94 Esperamos dos años Para que Una editorial Después de hacer Grandes esfuerzos Por todo el país Con el propio Hugo España Y una cantidad De personas Monseñor Lomantovar Etcétera Que nos respaldaron Para hacer una estrategia Que me imagino Lo que hizo Assange Si él por sí mismo A través del internet No logra publicar Nosotros lo que hicimos Fue una estrategia Para que Ecuavisa Y otros medios privados Coloquen comercialmente El tema Claro Hubo por ahí Voces que nos dijeron Se enriquecieron con el libro Por supuesto Que el tema No era exclusivamente comercial Pero que había que añadir Esas estrategias Para desandar Ese gran lago De censura Y autocensura Impuesto por los medios Para que ciertas verdades No se conozcan En el país de entonces Hablando del mundo Con mayor complejidad Todavía Porque de por medio No solamente están Los Diplo Wikileaks Están también Los Wikileaks Que filtran Las relaciones De poderes económicos De transnacionales En el África Etcétera Y ahora por ejemplo Lo que acaba de Hacer la última pelea Que hace Wikileaks Que es alrededor De las tarjetas De crédito En el mundo Que intentaron Sancionarles Para que no continúen Con su movimiento Económico Que les permita Seguir su trabajo Así que frente a esa complejidad Yo creo que Es fundamental El saber O el reconocer Que el derecho De libertad De expresión Y el derecho De asilo Sobre todo Es una visión Geopolítica Para los grandes estados Y afortunadamente En el caso de Ecuador De Julius Assange Estamos asistiendo A una nueva etapa A un salto Que está dando La humanidad Para desde abajo Ir luchando Por nuevas formas De acceso A esa comunicación Doctor Villarroel ¿Cómo entender Entonces el silencio De Fundamedios El silencio De la sociedad Interamericana De prensa Organismos Dedicados Supuestamente A la defensa De la libertad De expresión Frente a Julian Assange Que supuestamente También ha tenido Las mismas prácticas Que los medios Mercantilistas Sí Buena pregunta Habría que hacerles A ellos Que están Expresando Públicamente De manera Extentoria Su defensa De los derechos Humanos Y particularmente De la libertad De expresión Y el derecho A la comunicación Si ellos No lo hacen En cuanto Se refiere Especialmente Al tema Del derecho Al asilo Lo hacen Muy mal Ellos deberían Decirlo Públicamente Así como lo hacemos Nosotros Nosotros creemos Que es absolutamente Urgente Necesario Que el gobierno Nacional Otorgue El asilo Al señor Assange Independientemente De su cuestión En Suecia Pero fundamentalmente Teniendo en cuenta Que está de por medio La vida Y la seguridad De esta persona Con las condiciones Que hemos dicho Es decir Hay que transparentar Hay que ser Equilibrado Desde ese punto De vista Y me parece Que nuestros Organismos gremiales De los periodistas Y de los comunicadores Nacionales E internacionales Deberían Analizar Qué es lo que Está pasando Porque evidentemente Wikileaks Nos ha hecho Conocer la vida De las embajadas Que Anonymous Está penetrando A las páginas Web Del gobierno Ecuatoriano Del Ministerio De Justicia De los organismos De derechos humanos También hay eso Y yo creo Que en su punto Real El papel De los medios De comunicación Y las nuevas Tecnologías En función De los derechos De los derechos Populares De los derechos Humanos Que es lo que En definitiva Nos tiene aquí En esta reunión Y precisamente Sobre el silencio De ciertas agrupaciones De defensa De los derechos Humanos Y de la libertad De expresión También se expresó Francisco Ordoñez Condotado a Comunicador Social Escuchemos La UNP Es un actor Político Actualmente Dentro de Ecuador Que está Es un burropié Es un ente Que está Ahorita Para defender Los intereses De los dueños De los medios De comunicación Que se ven Afectados Que se ven Amenazados En este momento Porque está En cierne Es una ley De comunicación Que les va A quitar Privilegios A esos dueños De los medios De comunicación ¿No es cierto? Entonces Ellos están Actuando Políticamente Son un actor Político Entonces Ellos no están Defendiendo La libertad De expresión Defender La libertad De expresión Sería decir A ver Señora Sánchez Por favor Venga Al Ecuador Aquí Le vamos A proteger ¿No es cierto? Porque nos Nos ha dado La posibilidad De conocer Una realidad De conocer Una verdad Y además Que una verdad Que es insultante Contra nuestro país ¿No es cierto? Entonces La ausencia De esos Defensores Entre comillas De la libertad De expresión Es penosa ¿No? Es penosa Y les pone En el estado En el que realmente Están Que es De ser un actor Político Defendiendo Los intereses Del patrón Son un actor Político Defendiendo Los intereses Del patrón Decía Francisco Ordoñez ¿Qué opina Usted doctor? Bueno No hay nada Nuevo En este En este Análisis Porque En el año 38 El Ecuador Dicta el código Del trabajo Y en el código Del trabajo Se establece El derecho A la huelga Para los trabajadores Y el derecho Al paro A los empleadores Y el mundo No solo Desde la óptica Marxista Sino desde la óptica Real Vive En una temática De empresa Es decir Siempre habrá patronos Y siempre habrá Trabajadores A menos de que Se llegue a la teoría De Máteres del Magistra Que era el obrero Accionista Entonces De esa óptica Lo que tendríamos nosotros Que decir Es de que Wikileaks Del tema Del señor Julián Assad Vendió o no vendió Entonces Él vendió Y él vendió Como periodista Vendió como empresa Como lo hizo Y el producto De esa venta ¿Qué es lo que pasó Con ese dinero? Y el Ecuador Compró o no compró A través de medios privados ¿Y qué beneficio hizo? El beneficio es que Salen grandes publicaciones A una gran venta Pero no es el único tema El único tema De fondo ahí Es de que Si esa venta Fue lícita O no fue lícita Yo creo que Hasta el momento Que el Ecuador compra Estamos bajo Un mundo lícito Todavía no le han iniciado Un juicio Pertinente Respecto de la seguridad Del Estado Por ejemplo Un atentado Contra la paz Mundial Entonces él Ha hecho un negocio Absolutamente lícito Si los patronos De cualquier empresa Llamada De telecomunicación O de comunicación Le compraron También hicieron Un negocio lícito Lo que en futuro Se verá Son las consecuencias Porque a mí me parece Que el señor Con los Wikileaks Ha vendido apenas Un 30% Hay un 70% Que todavía El mundo no conoce Y en ese 70% Habrá que ver Que no más sale Alexis ¿Se puede esperar Que César Ricaurte Carlos Gijón Alfredo Negrete Simón Espinosa Y Jorge Ortiz Salgan a defender A Julián Assange Salgan a defender El derecho A asilo político El derecho A su libertad De expresión Es como intentar Creer Otro imposible Que los propietarios De los medios De comunicación Privados A los cuales Pertenecen Determinados sectores De poder De los Estados Unidos Estarían contentos Y adicionalmente El derecho A la vida Y el derecho A la libertad Que son los dos Grandes pilares De una solicitud Y asilo En el mundo Como institución Ya tienen precedentes En casos De seguridad nacional Con los esposos Los esposos Rosenberg Los esposos Rosenberg Sufrieron Un mamotreto De juicio Haciéndoles Pasar por espías Soviéticos En la época De la guerra fría Y fueron sentenciados A la silla eléctrica Eso En un país Democrático Que tiene La pena de muerte Incluida En su constitución Y en sus leyes Y también Es del caso La libertad Por el mismo hecho Del soldado Que está siendo apresado Hoy en día Por lo que Nuestros criollos ONGs Y periodistas Y propietarios De medios de comunicación Van a tener exactamente La misma postura Es más Yo diría que No pueden disimular Ni ellos Ni los otros Afuera A nivel internacional Su desaprensión Su Hasta cierto punto Su desprecio A Julius Asaya Y a Guaquilix Porque Les han movido el piso Y les van a seguir Moviendo el piso Yo no caigo Todavía No creo Sería conjeturar Demasiado Que hay un 70% Más Lo que sí creo Es que Anonymous Wikileaks Y todos estos jóvenes Que van surgiendo En el mundo Están llamados A seguir develando Esas cosas Que huelen mal En Dinamarca Desde hace muchas décadas Atrás El presidente de Brasil Lula da Silva Se expresó a favor De Julian Assange Y también hizo un llamado A los países del mundo Para que Respeten la libertad De expresión Y defiendan Con el asilo político Que Julian Assange Está pidiendo a Ecuador ¿Cuál sería Su mensaje Para las naciones Suramericanas En este caso Desde el punto de vista Sur-sur Reflexionar acerca De la trascendencia De este derecho Tan nuevo Tan contemporáneo Especialmente Por la influencia De las grandes Tecnologías La libertad De expresión Y el derecho Y el acceso A la comunicación Fíjense que En nuestro país Acaba de acontecer Un hecho Interesante Importante Reflexionemos El señor alcalde De Quito Ha resuelto Cerrar su Twitter Es tal el peso De lo que Esos mensajes Tienen Que ha debido Señalar que Con una Salida Un poco Diplomática En el sentido De que Es muy difícil Administrar tantos Mensajes No es eso Es lo que Esos mensajes Traen Es lo que Wikileaks Trae Es lo que La comunicación Alternativa Trae Es lo que Tantos Blogs Nos dan a conocer Tantas páginas web Tantos medios Impresos Tantas emisoras De radio En la ciudad Y en el campo Están luchando Están eclosionando Un temperamento Y una acción Pro libertades Pro justicia Porque no estamos De acuerdo Con la tortura Con la persecución Con la pobreza Y con la miseria A eso se refiere Todo Porque libertades Esa expresión Necesitan los pueblos Africanos Los pueblos asiáticos Que viven En la pobreza Como los nuestros Ese es el marco Conceptual De exigencia De los derechos Hoy estamos hablando De los medios De comunicación Su importancia Y su trascendencia No estamos En un panel Sobre temas económicos Donde también Hay muchas cosas más Un panel Sobre temas culturales Sino en el tema De la comunicación Bienvenida a la acción Del expresidente De Brasil Y de todos Quienes Este Estén planteando La defensa De los derechos humanos Y en particular La señora Sánchez Nosotros estamos Con eso Creemos que hay que Respetar el derecho A la vida Y a la libertad De las personas Y de cierta forma Las redes sociales Los mecanismos De expresión A través de las webs De los blogs Que usted mencionaba Hacen frente también A esos monopolios Mediáticos A los que diario Nos enfrentamos Todos los ecuatorianos A los periódicazos Llamados Hace varios años Cuando un periódico Decidía Marcar política Desde sus páginas Ahora Vemos que los ecuatorianos De cierta forma Y no solamente Los ecuatorianos Sino el mundo entero Está revelándose Frente a esos monopolios De la comunicación A través de las redes sociales Enhorabuena por eso Muchísimas gracias Por haber compartido Este panel Yo creo que Ha sido importante Para los ecuatorianos Su conclusión final Que no debemos Ver la comunicación Como temas excluyentes Sino integrales Yo creo que No es malo Que un momento Una página De un editorial Haya sacudido Un gobierno Es absolutamente Bueno y positivo Lo que tenemos Es que integrar Como muy bien Ha dicho el doctor Echarruel y Alexis A la ciudadanía Que la ciudadanía Desde abajo Comience a caminar Que la telefonía Que hoy nos imponen Por ejemplo Que se nos meten En el momento menos pensado Y nos involucran Con mensajes Nos permita avanzar En la cultura En la educación En el deporte En la sociabilidad De tal suerte Que sea una nueva expresión Que esa libertad de expresión La vivamos realmente En el hecho material Y no literal De la norma Ese sería mi mensaje Alexis Considerar que El mundo está cambiando Tenemos un cambio de época También en la comunicación Tenemos un cambio de época En las relaciones Entre norte y sur Indudablemente Y tenemos un cambio De época También en lo civilizatorio En donde Este tipo de temas Yo tengo La profunda esperanza De que las generaciones Actuales Las generaciones juveniles Trazarán nuevos caminos Que seguramente No gusten a muchos Que seguramente Den más de un escozor A los grandes poderes Prácticos en el mundo Pero que están Llamados precisamente A ejercitar Esa democracia Esa libertad Y esos sueños Por los cuales Sigue peneando la humanidad Desde hace muchos siglos atrás Así es Alexis El gobierno de Ecuador Se encuentra evaluando Como habíamos dicho El pedido de asilo Del señor Julian Assange Y según han manifestado Sus autoridades Cualquier decisión Que adopte Sobre él mismo Tendrá en cuenta El respeto A las normas Y principios Del derecho internacional Así como La tradicional política De Ecuador De precautelar Los derechos humanos Sin duda El mundo tiene Sus ojos puestos En este pequeño país Y serán los pueblos Del planeta Los que juzguen La decisión Del gobierno De esta nación Suramericana Hasta la próxima Mucho